¿Qué es la ecuación de equilibrio? Por otro lado, las cargas exteriores y por otro lado tenemos las tensiones. Las cargas exteriores serán las fuerzas que actúan sobre el sólido, ya sean fuerzas o reacciones. Y por otro lado tenemos las tensiones que hemos visto en estos vídeos anteriores. Bueno, pues las ecuaciones de equilibrio nos van a permitir relacionar esas tensiones con esas de cargas exteriores. Aparte de eso, vamos a ver además las deformaciones. Las deformaciones van a ser los desplazamientos relativos que ocurren entre dos puntos infinitamente próximos dentro de un sólido. Eso lo vamos a ver en el tema 3. Y vamos a ver que las ecuaciones constitutivas van a ser las relaciones que existen entre tensiones y deformaciones. Ahí va a jugar un papel muy importante, por ejemplo, el módulo de Young que vimos el año pasado en mecánica de estructuras. Y además esas deformaciones van a estar relacionadas con los desplazamientos, los desplazamientos que van a sufrir los puntos, cualquier punto del sólido va a sufrir una serie de desplazamientos. Bueno, pues las ecuaciones de compatibilidad nos van a permitir relacionar esas deformaciones y esos desplazamientos. Bueno, esto es un poco para contextualizar lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta asignatura, sobre todo en la primera parte dedicada a la elasticidad. Lo que vamos a ver en este vídeo es concretamente las ecuaciones de equilibrio, cómo podemos definir esas ecuaciones de equilibrio. Entonces partimos del tensor de tensiones de Kochi, ya hemos visto cómo definir el tensor de tensiones en un punto, pero lo que nosotros queremos no es saber cuál es el valor del tensor de tensiones en un punto, sino en todos los puntos del sólido. Fundamentalmente saber cuál va a ser la distribución de tensiones para saber cuáles van a ser los puntos críticos que tenemos que analizar. Entonces tomamos un componente del tensor de tensiones, por ejemplo, sigma x, y lo que vamos a hacer es definir sigma x como una función que va a depender de las coordenadas x, y, y, z. Es decir, sigma x va a ir variando a lo largo de los puntos del sólido y va a ir adoptando diferentes valores, va a ir tomando distintos valores. Y eso mismo que hacemos con sigma x lo hacemos con sigma y, con sigma z y con las tensiones tangenciales. Bueno, estas funciones pueden tener cualquier forma, pueden ser aleatorias, podemos tener cualquier tipo de función que defina las tensiones, las componentes del tensor de tensiones en un sólido. Pues no, tienen que cumplir una serie de condiciones y esas condiciones son las ecuaciones de equilibrio. Entonces nos cogemos un punto infinitesimal como siempre, recordad que este cubo representa un punto infinitesimal, y vamos a plantear qué equilibrio tiene que tener. Entonces, para plantear el equilibrio tenemos que tener en cuenta dos tipos de fuerza. Por un lado, las fuerzas de volumen, que son las que vamos a ver ahora, y luego veremos las fuerzas de superficie. Las fuerzas de superficie son las que van a actuar en las caras externas del sólido, las fuerzas exteriores que todos entendemos que significan. ¿Y qué significan las fuerzas de volumen? Pues esas fuerzas que están en el interior del sólido que dependen de su volumen y normalmente de lo que dependen es de su masa. Por ejemplo, la gravedad es el típico ejemplo, es una fuerza de volumen cuyo valor es siempre vertical y depende de la masa. Otras fuerzas de volumen típicas serían, por ejemplo, las fuerzas de inercia. Bueno, pues vamos a definir este vector de fuerzas de volumen con tres componentes, X mayúscula, Y mayúscula y Z mayúscula, actuando en los tres direcciones de los ejes cartesianos. Lo que vamos a plantear es el equilibrio en dirección horizontal. Vamos a empezar por plantear el equilibrio en dirección X. Entonces, estas fuerzas de volumen tienen que estar en equilibrio con las tensiones. Entonces, ¿qué componentes tenemos en dirección X? En primer lugar, tenemos la componente en dirección X de las fuerzas de volumen, que hemos llamado X mayúscula, y su valor va a ser X mayúscula multiplicado por el volumen, es decir, por diferencial de X, por diferencial de Y y por diferencial de Z. ¿Qué ocurre con la tensión normal? La tensión normal sigma X también actúa en esta dirección. Tenemos dos valores en las dos caras opuestas, sigma X' y sigma X. ¿Cuál sería el valor que tenemos que tener en cuenta en esta ecuación de equilibrio? Pues la diferencia entre sigma X' y sigma X. ¿Y por qué lo multiplicamos para que se convierta en una fuerza? Pues por la superficie en la que actúa. Diferencial de Y por diferencial de Z. Y además tenemos las tensiones tangenciales. Por ejemplo, tenemos las tensiones tangenciales tau XI' menos tau XI. La diferencia entre estas dos tensiones tangenciales será la que nos dé el valor que está actuando en dirección X. Y lo multiplicamos por la superficie sobre la que está actuando esta dirección tangencial. Es decir, diferencial de X por diferencial de Z. Y exactamente lo mismo hacemos con tau XZ' menos tau XZ. Y lo multiplicamos por diferencial de X y diferencial de Y. Y tenemos esta ecuación. Bueno, vamos a manipular un poco esta ecuación. Y vamos a hacerlo concretamente viendo qué significa esto de sigma X' menos sigma X. ¿Cuál va a ser esta diferencia? ¿Cómo podemos expresar esta diferencia? Si tenemos una función que es sigma X, esta diferencia sería la derivada de sigma X respecto de X multiplicado por diferencial de X. Entonces podemos sustituir esta diferencia entre sigma X' menos sigma X por la derivada de la función sigma X respecto de X multiplicado por diferencial de X, que es la distancia entre estos dos puntos. Y lo mismo podemos hacer con las tensiones tangenciales. Tau XI' menos tau XI sería la derivada de tau XI respecto de Y, porque ahora estamos viendo una diferencia en dirección Y y multiplicado naturalmente por diferencial de Y. Y exactamente lo mismo podemos hacer para tau XZ. De modo que sustituimos estas diferencias entre tensiones por las derivadas multiplicado por la distancia entre los puntos y obtenemos esta ecuación de equilibrio. Fijaros que ahora en esta ecuación de equilibrio tenemos X multiplicado por diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. La derivada de tau X respecto de X por diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Es decir, tenemos unos valores y todos están multiplicados por el volumen del sólido, por diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. De modo que podemos simplificar y nuestra ecuación de equilibrio queda X, es decir, la componente horizontal de las fuerzas de volumen, por la derivada de sigma X respecto de X, más, perdón, más la derivada de tau XI respecto de Y, más la derivada de tau XZ respecto de Z. Todo es igual a cero. Bueno, exactamente igual, lo podéis probar, podéis hacer el equilibrio en dirección Y y en dirección Z y obtendríais estas ecuaciones que son equivalentes. De modo que tenemos tres ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de primer orden. Estas tres ecuaciones son las ecuaciones de equilibrio respecto de las fuerzas de volumen. Y son unas ecuaciones que tienen que cumplir las componentes del tensor de tensiones. Como hemos visto antes, estas ecuaciones no son suficientes para obtener todos los valores del tensor de tensiones, pero son indispensables, son necesarias que se cumplan. Y además de esto, como hemos dicho antes, tenemos un equilibrio con las fuerzas de volumen. Las fuerzas de volumen actúan en el contorno del sólido, o sea, las fuerzas de superficie, perdón, actúan en el contorno del sólido. Entonces aquí tenemos este vector de fuerzas de superficie que tendría también su componente Fx, Fi y Fz y también tiene que cumplir un equilibrio. ¿Cuál sería el equilibrio en este caso? En este caso es muy sencillo. En cada uno de los puntos, estas fuerzas, este vector fuerza tiene que estar en equilibrio con el vector tensión. De modo que este vector fuerza por unidad de superficie que estamos definiendo de cargas exteriores tiene que ser igual al tensor de tensiones de Kochi multiplicado por el vector normal al plano en cuestión. De modo que fijaros que ya tenemos las fuerzas de equilibrio respecto de las fuerzas de volumen, las ecuaciones de equilibrio respecto de las fuerzas de volumen y respecto de las fuerzas de superficie. Contextualizando de nuevo, como veréis en los próximos temas vamos a ver las ecuaciones de equilibrio y las ecuaciones de compatibilidad y así ya podremos definir el problema elástico en su conjunto.